Bienvenidos una vez más a el Juego211, estamos en la sección TV de Discovery y hoy vamos a hablar sobre el panel de audio 1, que tenemos aquí en la izquierda vamos a centrarlo y aquí vemos el panel aunque está ligeramente tapado por el trotter a ver si os lo puedo ver, seguro que lo veis mejor, voy a hacer más zoom, ahí está perfecto ahí veis audio 1, básicamente podéis ver, ya tenemos el avión encendido, así que estas funciones ya están puestas en función de trabajo tenemos 8 rodatorios o perillas como hay alguna otra opción básicamente el COM1 y el COM2 funcionan de igual manera tienen ambos una posición de OFF, tras pasar esa posición de OFF, veis que aquí la radio se ha activado pues empezaríamos a subir el volumen del COM1 que sería UNIFOR y el COM2 que sería Víctor UNIFOR, recordar, UHF y Víctor VHF luego, los siguientes dos rodatorios que hay debajo, decir que la función de PUSH, como veis que pone PUSHTON, la de pulsar el botón no está implementada pero entiendo que sería una especie de tono, por eso pone PUSHTON, será como para una prueba de los cascos o algo luego, básicamente, esto lo que nos hace es, entre, permitirnos la función OFF que no está disponible en BMS vale, fíjate con clic derecho, no se me está moviendo, mientras que clic izquierdo si funcionan la posición OFF, desactivaría el SQL, que se llama SQL, que se llama SQL, y entonces escucharíamos más ruido en radio vale, la función que la tenéis ahora mismo en SQL, lo que hace es, esta está, la función activada y lo que hace es filtrar el audio, vale, como en el TINESPIE, por ejemplo, que hay para el ruido de fondo para que no se escuche, vale, pues aquí lo que hace la radio es exactamente igual las señales que estén llegando, en la frecuencia determinada, siempre va a haber algo o sea, siempre va a haber algo en esa frecuencia, ¿no? que generalmente va a ser ruido entonces, ese constante, lo filtra y no lo muestra al piloto, en la posición OFF, si lo mostraría, vale y luego, la siguiente opción, sería selección de ground, perdón, de guardia, guard vale, entonces, aquí sería el acceso directo rápidamente para seleccionar el canal de guardia en esa radio, en COM1 o en COM2 decir que el canal de guardia siempre está sintonizado siempre vamos a escucharlo, vale eso ya lo veremos en otro en otro panel, pero en principio, siempre va a estar sintonizado por defecto y ahora, poniendo en esta postura, nosotros podremos hablar por el canal de guardia vale a dato informativo, deciros que el canal de guardia de Unifor es 243.000 vale y el de Víctor es 121.500 realmente estos canales, solo se van a usar en emergencias por ejemplo, os han dañado el avión y no podéis retransmitir y tenéis la radio de reserva y ni os acordáis el canal que estabais puesto de frecuencia, ¿no? sabéis que es el canal 1, pero no lo sabéis o no podéis sintonizarlo, lo que sea podéis simplemente pasar al canal de guardia y todo el mundo os escucharía en Falcon y en la vida real, pues también también os escucharía porque es un canal que está constantemente seguimiento, es un canal universal para eso, para emergencias vale, no para estar hablando ahí como Pedro por su casa es para emergencias luego los siguientes dos rotatorios no van a estar implementados el Void Secure, no sabemos muy bien para qué puede ser pero debe ser algún nivel de audio que sea por un canal específico porque si no estaría en COM1 o COM2 pero bueno, no lo puedo decir porque he buscado un poco en internet y no encontrado nada y luego el TF como bien dice sus siglas Turbine Flowing seguimiento del terreno supongo que tampoco sé que puede ser pero debe ser algún tipo de audio que de este sistema este sistema por defecto si da muchos audios CAUTION, PULLUP esos MMS los estamos nivelando por el INTERCOM pero tal vez estos audios que son específicos de este sistema puedan venir por otro canal y se regulen desde aquí para que tenga su propio volumen nos interesa tener el resto de audios más bajos porque nos molesta mucho el ABETI, CAUTION, CAUTION y no son tan importantes a veces pero el audio del segmento de terreno si nos interesa y lo mismo está aparte para que tenga mayor volumen que las alertas normales eso es lo que yo pienso que puede ser porque si no, no le veo mucho sentido que unas alertas que ya no se entran por los auriculares para que los auriculares tengan los auriculares para cambiarlas y luego los otros auriculares que nos quedan es para la cabeza buscadora de Sightwinder o análogos para escuchar el bloque cuando tiene el sonido de adquisición primero suena de una manera y según tiene una firma térmica va sonando más intenso para escucharlo y ver que cambia pues es para ese audio o simplemente si está constantemente con un sonido este es el botón que lo regula si os molesta lo puedes bajar clic derecho clic izquierdo subir esto va a ser para el RWR para cuando lanzan misiles las alertas para cualquier cosa si os molesta deciros que siempre comprobar este panel porque muchas veces cuando apagamos el F-16 bajamos los volúmenes también por ejemplo había versiones que se quedaban como lo habías configurado si apago el avión lo bajo luego me echo otro vuelo seguido los audios están bajados son versiones antiguas a día de hoy creo que solo funciona para la gente que tiene su propia cabina en casa porque ellos tienen sus rotatorios sus potenciómetros entonces se entiende que si aterrizado ha dejado ese potenciómetro en una postura y cuando vuelves al VIP está en la misma postura a no ser que te haya cogido en la misma postura en la misma postura o en la misma postura o en la misma postura así que no coinciden a día de hoy en el manual lo he leído y entiendo que funciona de esa manera pero no está de más echarle un ojo a este panel justo cuando vamos a hacer taxi y estas cosas para comprobar que los audios están a nuestro deseo yo por ejemplo veis que el misil no lo llevo a tope de hecho lo llevo a la mitad y la otra y bueno espero que os haya aprendido algo en esta en esta clase de hoy en este TodayDiscover hemos visto que estamos en un bloque 40 por eso nos queda diferente así que nada un saludo visitar los foros preguntar cualquier duda suscribiros me despido no se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal en la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y videos anteriores ¡Gracias!